Todo empezó por un tango. Podría ser un cuento de Jorge Luis Borges o de Julio Cortázar, pero es la realidad que narra Jorge Yobovich para hablar de su primer tesoro, el balón oficial con el que Argentina ganó el Mundial 1978 e integra su colección de 59 pelotas, 22 mundialistas, desde Chile 1962 hasta Qatar 2022. Cualquier bar deportivo soñaría con la decoración de su galpón, una mesa de pool, un futbolín y un tablero de dardos conviven con un estante repleto de botellas de cerveza, ediciones especiales, muchas de ellas antiguas y todas sin destapar, y camisetas de fútbol firmadas, entre ellas una de Boca Juniors con la rúbrica de Diego Armando Maradona, su referente en el fútbol. Pero la joya de la corona luce cuando la vista se eleva hacia el techo y un par de largos estantes de madera cobijan las 59 piezas de la colección que el argentino Jorge Yobovich, traumatólogo de profesión y gran aficionado al balompié, ha reunido en los últimos 20 años. Cada tarado con su tara, y a mí mi tara son las pelotas de fútbol y para mí son invaluables. Mientras concede esta entrevista, mantiene junto a él los dos balones más importantes para él, el tango del Mundial 1978 y el Azteca de México 86, los dos que conquistó la albiceleste. Hace aproximadamente 15, 20 años buscando la tango, de casualidad y con un vendedor de la marca Díaz en México, y bueno, de ahí compré la primera tanda de pelotas que iba desde el 66 hasta el 2002. Y de ahí fui agregando las pelotas de cada Mundial, con el agregado de ir agregando, valga la redundancia, la pelota de cada final, porque en el 2006 se empezó a jugar con una pelota diferente en la final. Y es que este médico de 53 años solo compra balones oficiales en tiendas especializadas con ciertas garantías o por internet, siempre que los vendedores sean confiables, contando incluso con asesoramiento en algunos casos. No habla de dinero, porque dice que la colección es invaluable y al igual que tiene claro que las pelotas se bajan, se miran, pero no se patean, defiende que su colección no se vende, ni siquiera por un talón en blanco, y tampoco podría deshacerse de alguna, porque el valor es el conjunto.